Hola amigos, soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Mariae. Y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Sabiduría. Amigo, muchos creen que los años y las ganas hacen sabias a las personas, que las experiencias las hacen mejorar y cambiar. Eso no siempre es así, la edad no cambia a las personas, lo que las cambia es la voluntad, así que si una persona cambia, mejora, es porque tiene voluntad, y se ha hecho obedecedor de ella. ¿Y qué voy a decirte de la sabiduría? Amigo, la sabiduría no está en dar muchas vueltas y ver mundo, la sabiduría está en amar y conocer a Dios, y por ende, en guardar sus leyes. Las ganas no coronan automáticamente a uno de sabiduría, ni lo ponen en un pedestal como modelo a seguir. Cierto es que muchos alcanzan la plenitud del saber, de las cosas que realmente valen la pena saber, del sentido de la vida, del amor de Dios, tras muchísimas experiencias y tortazos de la vida. Pero no todos, sólo aquellos que con humildad y buen corazón han analizado, estudiado y profundizado en la vida, terminando por encontrar a Dios si es que no le conocían. Amigo, no esperes a buscar la sabiduría, ve a por ella enseguida, te la da Dios Espíritu Santo. Ten voluntad y cambia para mejor. ¡Sí, señor! Amigo mío, gracias. Y siempre adelante con la fe. Amigo mío, gracias. Gracias.